Y lamentablemente por el día de hoy Tenemos que despedirnos Recuerden su cita cada día a las 5 de la tarde Por AME Canal 47, Escala TV Y no, Luna, no es lamentable Porque mañana vamos a estar aquí a la misma hora AME 47, 5 de la tarde Recuerden seguirme en las redes sociales Arroba Escala TV Y escríbeme a mí que yo te respondo los días Abigail Pérez TV Aquí en pantalla los números de teléfono Por si quieres ser parte de nuestra familia Así que chaito Bye